Bueno amigos, por aquí nos llega este equipo a nuestro taller, transmisor de 1000 vatios. El transmisor llega con este excitador, un excitador digital chino, que tenía un problema en la parte frontal, en la parte de la pantalla, donde se le dañó este control integrado, que es el que maneja todo lo que tiene que ver con la pantalla, todos los comandos del transmisor. Bueno, nosotros hicimos una modificación donde le colocamos este PLL de 7 vatios, para mover esta tarjeta de 1000 vatios. Tiene su fuente, y tiene su filtro de armónico, que ya está calibrado y está nuevamente tapado. Bueno, le recordamos que este equipo llegó totalmente apagado, no estaba trabajando, tenía muchos problemas de temperatura, tenía problemas que no medía potencia, no daba potencia tampoco, por el problema del excitador. Y ya, haciéndole algunos ajustes, ya el equipo está andando, vamos a prenderlo para que ustedes vean cómo funciona. Ahí está, en 500 vatios de potencia. Bueno, también se le colocó un termostato para la parte de la temperatura, que corta el voltaje que va para el PLL. Y se le va a colocar una protección para la reflejada. Ya en estos momentos estamos organizando para armar la parte de la protección de la reflejada. Bueno, saludos a todos los que están ahí viendo nuestro video, a todos los que nos siguen en nuestra página. Suscríbanse en YouTube. Y ya menos para cualquier reparación, modificación de transmisores FM, enlaces. Esto es lo que tiene que ver con la radiodifusión. Recuerda que estamos en Cartagena, somos Mega RF. Y ya menos para cualquier casino. Gracias por ver. Gracias por ver el video.